La verdad es que se confirman todas las sospechas y esto está más jodido de lo que pensaba. Esto desde aquí hasta aquí hasta aquí es la parte de piel levantada. Este todavía no tiene líquido, pero este sí. Y ahora se trata de que esto al menos no explote porque si explota se va a levantar la piel, va a rascar más y se va a infectar. Luego por otro lado está esta parte de aquí que también está completamente a punto de levantarse. Lo que pasa es que lo peor es este de aquí. Que ha ido rascando con el dedo largo y no tiene nada, nada de buena penta. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos? Bueno, esto que acabáis de ver es... Bueno, ya no sé muy bien lo que digo aquí. Traigo la chuleta del vídeo porque es un vídeo largo y aún esto... ¿A ti también te confunde la noche, Bratius? A mí siempre, a mí me confunde. Ay, a mí me confunde y me jode los pies. Toca hablar un poco de lo que acabáis de ver ahora, que es cómo tiene los pies el San Juan. Que para arreglarlos un poco, he cogido una aguja, he cogido un hilillo, esto lo aprendí en sables y... Y si alguien necesita eso, que le haga una costura, yo se la hago tranquilamente. Así están los pies. Ayer hice un poco el vídeo de valoración de cómo habían ido estos 103 kilómetros, 6.000 positivos, 21 horas en la Ultrasierra Nevada, tanto en lo humano como en lo físico. Link aquí abajo. Pero ya os dije que tenía dos cosas que me tenían muy preocupado. Primera cosa, que es el tema estómago. Esto lo contaremos en el vídeo de mañana. Básicamente porque el tema estómago me ha jodido bastante en las últimas carreras y en la próxima que viene, que es la Madrid-Lisboa, tiene que ser muy importante. La otra que me tiene preocupado, no porque vaya a venir en la Madrid-Lisboa, porque ahí no me afectará, pero sí porque ya llevo unas cuantas carreras, que es el tema llagas, porque si habéis visto las últimas carreras, Ecuador 240 kilómetros y sables non-stop 210, en un momento u otro me he jodido los pies. Dentro del tema llagas no puedo decir que esté contento, porque evidentemente van pasando las carreras y en un sitio u otro acaban saliendo, pero sí que es verdad que creo que cada vez son más pequeñas y cada vez además de cabeza las llevo mejor y aguanto más kilómetros, así que las llagas de momento parece que no me van a sacar de carrera. Sea como sea, ¿por qué cojones me llago tanto? Ahora haremos un top 5 de los sitios donde más me he llagao y os enseñaremos alguna cosilla, pero ¿por qué me llega tanto? Punto número uno, tengo los dedos más torcidos que los ojos de Leticia Sabatero, o sea, literalmente tengo unos dedos que no sé muy bien de dónde han salido. Segundo, a la hora de correr, creo que tengo una técnica que entro muy así, muy punteando, entonces toda esta parte de aquí, en carreras muy, muy, muy largas, la acabo destrozando. Punto número tres, tengo bastante en la cabeza, o sea, ya interiorizado, que me parece que tengo hongos, entonces, hostia, esto hace que eso se quede más reblandecido y esto hay que quitarlo, pero ya. Punto número cuatro, los entrenos que hago son muy cortos comparados con las carreras que acabo haciendo, es decir, yo normalmente hago entrenos de 10, 12, 15 kilómetros, eso sí, 6, 7 días a la semana, y luego me voy a una carrera de 100 o 200 kilómetros, o del doble, o del triple, o 10 veces más las horas de lo que entreno, y al final el pie se acaba jodiendo. Hacer montaña, esto me lo habéis dicho más de uno y tenéis toda la razón del mundo, hay que hacer entreno mucho más específico. ¿Qué pasa? Pues que yo entreno muchas cosas, bici, nadar, correr, bici de montaña y tal, y entonces cuando te enfrentas a algo como a lo que me he enfrentado, pasa lo que pasa. Entonces, ¿zapatillas bien elegidas o mal elegidas? Esto no soy yo quien decirlo, pero para la dureza de lo que hice, comparado con Caballos del Ben, donde literalmente se me arrancaron las dos plantas de los pies tres veces durante la semana siguiente a carrera, a comparado a como lo tengo ahora, que es un desastre, pero no se me llegó a arrancar la planta de los pies, creo que la Raven Bus que utilicé fueron una buena elección. De hecho, no las elegí yo, Samu Cortajarena, muchas gracias una vez más para convencer al señor Depor que me mandara esto. Sea como sea, he corrido cómodo, he ido bien, y el pie me ha aguantado dentro de los llagotes, con lo cual, creo que si tuviera que hacer esta misma carrera, volvería a elegir estas, porque como dije, son lo más parecido a las Ultra Boost, que es lo que utilizo en asfalto. Así que, ¿zapatillas bien elegidas? Yo creo que sí. Toca sacaría la chuletilla, esto es como el contrato de Messi que se firma en una servilleta, pero esto es las pantas de mis pies. Carrera donde más jodido lo pasé con el tema de los pies. Caballs del Ben, 100 kilómetros, 7.000 o 6.000 y pico de desnivel, y estas caras que vais viendo que hace aquí el San Juan, no es que dijera que estoy muy cansado y que no puedo más, que también, sino que llevaba desde el kilómetro 20 un pie arrancado, desde el 30 el otro pie arrancado y por delante, bueno, pues estuvimos hasta un total de 22 horas haciendo la carrerilla. Siguiente carrera donde yo creo que es el top 2, Costa Rica. Ya visteis que ahí, por la humedad, por cómo nos mojábamos los pies y por la dureza de lo que subíamos y luego lo que bajábamos, la cosa quedó destrozada. En el top 5 os he con la 1 que es mentira. Entonces, no es que sea mentira, pero lo he puesto aquí porque es una de las carreras donde la gente más se destroza los pies y donde más me habían advertido y yo, por suerte, porque cuidé bien los pies, por lo que sea, no me los destrece nada. Maratón de Sables, todo Dios, cosiéndoselos a diario, reventándoselos, poniendo un guento, hasta no sé qué. Y yo me tiré toda la Maratón de Sables, 240 kilómetros, corriendo por el desierto con los mismos calcetines y con las mismas zapatillas sin ni tan siquiera un solo rasguño. Bueno, un poquito de duricia, pero poca cosa más. Y las dos últimas os harán mucha gracia porque además no tengo vídeo de ello, pero veréis algunas fotos de Instagram por aquí de hace cuatro años o así de San Juan el Gordo. La primera es la media maratón de Formentera. Fui ahí con Jaume que íbamos prácticamente de fin de semana y llevé, bueno, fui tan listo que me llevé unas Five Fingers que me compré en el mismo aeropuerto. ¿Y qué pasó? Pues que llegué ahí verano o antes de verano, pero bueno, en fin, tres millones de grados, el asfalto ardiendo y cuando llevábamos 18 kilómetros me miro las plantas de los pies y estaban inyectadas en sangre, o sea, desastre. Ahí otra vez se me callaron las plantas de los pies dos veces. Y después de esto, la otra donde las pasé bastante, bastante jodidas fue mi primera maratón, Barcelona, hace también yo creo que cuatro años y llegué a la fuente de Montjuic con unos pies que no valían una mierda. Así que este es el Top 5 de la mierda de los pies del San Juan. ¿Cómo lo vamos a arreglar esto? Yo creo que intentando cuando pueda hacer un estudio de la pisada, comparando zapatillas, entrenando por terrenos más parecidos a donde vaya y qué coño, durante un tiempo no haciendo ninguna ultra. Oye, mañana, like al vídeo si tenéis ganas de ver el vídeo de mañana que es cómo intentaremos solucionar el tema del estómago de caras a la Madrid-Lisboa y por qué creo, a ver si acertamos o no, que me está sucediendo todo esto cuando resulta que últimamente estaba comiendo muy bien, vigilando mucho y tal, ¿a qué se debe que luego en carrera cuando lleve 6-7 horas dándole se me cierre el estómago? Venga, familia, iiii, iii, 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 iii.